Ex presidente Álvaro Uribe Vélez criticó la demanda del Ministerio de Salud contra las EPS. El máximo exponente del partido Centro Democrático argumentó que la gestión actual liderada por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo podría afectar el sistema de salud. El líder del Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez emitió en su cuenta de X un comentario refiriéndose a la reciente demanda presentada por el Ministerio de Salud en contra de las entidades prestadoras de salud EPS. La acusación del ministerio señala a las EPS por presuntamente vulnerar el acceso a la seguridad social en salud, lo cual ha generado un intenso debate sobre el estado de la salud pública y la gestión de las entidades de salud en el país. Uribe argumentó en su mensaje asfixian a las EPS, las demandan e impulsan la ley estatista para acabarlas. Que senadores eviten el error del monopolio politiquero. Con estas palabras, el exmanitario manifiesta su preocupación ante lo que considera un ataque a estas entidades y advierte sobre lo que según su visión sería un paso hacia el establecimiento de un sistema de salud monopolizado por el estado. La reacción de Uribe surge en un contexto donde el sistema de salud colombiano se encuentra bajo la lupa debido a cuestionamientos sobre su eficacia y cobertura. Las EPS han sido objeto de múltiples críticas por parte de usuarios y entidades gubernamentales a lo largo de los años, alegando falencias en el servicio y dificultades en el acceso a tratamientos y medicamentos. Esta demanda del Ministerio de Salud parece ser una respuesta gubernamental frente a tales reclamos. Acciones legales de Minsalud contra EPS por vulnerar acceso a la salud. El Ministerio de Salud radicó ante el juzgado contencioso administrativo de Bogotá una demanda en contra de 21 EPS, argumentando que estas entidades estarían vulnerando el derecho a la seguridad social en la salud. Así se ve el documento dado a conocer por el tiempo y que está firmado por el director jurídico del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas, en el cual se detalla que por instrucción del propio jefe de la cartera de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se procede a esta acción judicial al considerar que las EPS estarían vulnerando diferentes derechos. Los derechos por los que se les acusa a las EPS de haber vulnerado o amenazado son a la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa y el acceso al servicio público, a la seguridad social y salud, ya que su prestación sea eficiente y oportuna, dice la demanda. De esta forma, el Ministerio pretende que a las entidades promotoras de salud les sean ordenadas acciones inmediatas con la finalidad de dar cabo al cumplimiento a la constitución e inversión de reservas técnicas, para garantizar las obligaciones pendientes conocidas y no conocidas, considerando no solo los periodos actuales y futuros, sino también aquellos periodos incumplidos con anterioridad, en procura de garantizar el derecho fundamental a la salud y su debida prestación de los habitantes del territorio nacional, y así hacer cesar la grave afectación que actualmente se encuentran presentando los derechos e intereses colectivos. Según lo expuesto por el Ministerio de Salud en la demanda, la prestación de los servicios de las EPS en materia de aseguramiento de la salud estaría a riesgo a considerar que estas entidades incumplen con diferentes requisitos financieros establecidos por la Superintendencia de Salud, entidades prestadoras de salud que enfrentan demanda. Las acusaciones en contra de 21 EPS que incluye a reconocidas entidades han generado preocupación dentro del sector salud, impactando a una importante porción de afiliados que dependen de estos servicios para su atención médica. La lista de las entidades demandadas por el Ministerio de Salud abarca una amplia gama dentro del sector, sumando a instituciones como la Unidad de Servicio Médico EPM, Amizanar EPS, Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, Servicio Occidental de Salud SOS, Capital Salud, Caprezoca EPS y Sabia Salud, esta última conocida también como Alianza Medellín-Antioquia EPS, instituciones de gran calibre como Nueva EPS, Cajacopi, Azmed Salud, Insanar, Salud Mía, Compa Chocó, Compa Oriente, Mutual Ser EPS, CoSalud, Sadrut Total EPS y EPS Sura también están incluidas en el Grupo de Entidades Legales Baca Investigación y Proceso Judicial.